Chivas, mira, es una situación muy peculiar, difícil los momentos que ha atravesado Chivas, pero parece que van asomando la cabeza, parece que van saliendo de este momento. Va a ser un torneo también importantísimo para ellos, necesitan unidades, necesitan puntos para salir de esa situación y de acuerdo a cómo plantearon o de acuerdo a cómo planificaron el torneo, yo creo que podemos augurar buenas cosas, sobre todo en ese sentido, de que salgan de esa situación. Mira, de acá de afuera es un poco complicado poder determinar o poder opinar de acuerdo a lo que se está dejando de hacer o a lo que está fallando. Yo creo que conforme avancen los partidos y tengan la suficiente confianza para ir y conseguir unidades, me parece que es lo importante, no la clave para poder salir de esta situación. Ahora leía y escuchaba que defensivamente no están bien, a mí me parece que Toño Rodríguez está muy bien dentro del arco. Mira, mensaje yo creo que el de siempre, el que toda la gente les hace llegar, es un compromiso muy importante, es una responsabilidad muy grande y ellos tienen que brindarse al 100%, brindándose al 100%, yo creo que las cosas buenas tienen que llegar en cualquier momento. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo no tengo duda, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, pero creo que Chivas tiene los elementos suficientes y los jugadores con tal capacidad y con tal calidad para no atravesar este tipo de situaciones, este tipo de momentos que a ninguno de los Chivas nos gusta.